Gracias por continuar con nosotros 8 con 33 minutos, continuamos obviamente conociendo las plataformas, las propuestas que están haciendo las y los candidatos a diversos cargos de elección popular y Canal 7 es medio responsable obviamente llevarle hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo a través de Canal 7 y de Magnética FM y en esta mañana queremos agradecer muchísimo nos haya aceptado esta invitación y que esté aquí en el estudio al candidato en búsqueda de la presidencia municipal de San Luis Potosí, de la alcaldía por la coalición, sí por San Luis, el candidato, el maestro Enrique Galindo Ceballos, candidato cómo has estado? Muy bien, con el gusto de saludarte a ti, a tu gente que te sigue, que cada vez más reciban un saludoso saludo de parte de Enrique Galindo, buenos días. Hombre, gracias candidato, a 19. Me lo voy a quitar. Adelante, adelante. A 19 días de que esto llegue al final. Así es, se vuelve más intenso, hay más actividad, la gente está muy contenta, créeme que la gente nos recibe muy bien, es una campaña con mucha alegría, hay mucha algarabía en la calle, al menos en mi campaña se está mostrando esa felicidad. Vas en la calle, la gente te para, te saluda, te pide una foto, es muy bonito, están pasando cosas muy bonitas. Vimos días intensos, prácticamente el fin de semana, sábado, el día de ayer, pero recordando de manera inmediata, el sábado, una presentación de las propuestas. Sí, y veníamos, pues era día del maestro, entonces tuve un desayuno con maestros, muy emotiva, porque encontré maestros que fueron mis formadores desde la secundaria, por ahí hay hasta una maestra mía de la primaria, a quien quiero mucho, Ruth Reyes Echavarría. Y luego tuvimos la presentación del programa municipal de gobierno, y es, no es más que la concentración de todo lo que la gente nos ha dicho a lo largo de esta campaña, que luego fueron a foros especializados, y en los foros los especialistas nos dijeron, te piden agua, estas son las alternativas del agua. Te piden seguridad, esta es la alternativa. Te piden crecimiento de la ciudad, estas son las formas. Te piden conectividad, te piden movilidad, y entonces hicimos una concentración de todas estas ideas, y lo denominamos plan de gobierno municipal, y el sábado hicimos una buena presentación de eso. Sí, en el pronunciamiento. Soplan vientos de cambio, candidato, así lo pronunció. Y también señalaba que se necesita un profesionista y no un oportunista. Es correcto. La administración pública hoy es de especialistas. La administración pública es de conocimiento. No se puede manejar el dinero público, los recursos humanos, ni la gente, como si tuvieras una idea de cómo se hace. No, esto es muy técnico y muy profesional, y yo lo sé hacer, lo he hecho 30 años. Y sí, estoy muy convencido de que soplan vientos de cambio. San Luis necesita ese cambio, lo necesita profundo, lo estamos proponiendo nosotros. Si se dan cuenta la gente, nosotros no hablamos de tapar baches, hablamos de repavimentar, no hablamos de llevar pipas, hablamos de renovar la red de distribución de agua. O sea, hablamos de cosas profundas. San Luis Potosí necesita eso. No hablamos de quitar el comercio ambulante, hablamos de darle salida social al comercio informal para que sigan viviendo, pero que vayamos recuperando el centro histórico para que la gente regrese al centro histórico. O sea, estamos evolucionando nuestras propuestas porque San Luis se lo merece. ¿Cómo arreglar tantos problemas? Agua, pavimentación, seguridad, vialidad, bomberos, interapas, agua, ¿cómo arreglar tantos problemas? A ver, la primera, no me lo vas a creer, Luis, la primera es un asunto de voluntad política. Ok. Tú, como alcalde, vas a definir las prioridades de la ciudad. O sea, el dinero es escaso, por tanto, tienes que tener muy claro lo primero que necesita la gente. Y hay dos primeras cosas que necesita resolver la gente. Una es seguridad pública, necesita mayor calidad de vida a través de la seguridad y otra necesita mejor calidad de vida a través del agua. El concepto se llama mejorar la condición de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, hay que tener muy clarita la prioridad. Empiezan estos días complicados, ¿no? Guerras sucias. Prácticamente hemos visto señalamientos, comentarios de diversos candidatos, pero también, y en este caso, aprovechar la visita de usted, candidato, de su pasado en la Policía Federal. Ha visto ahí imágenes también en las calles, denostando obviamente la actividad, de diversos candidatos. ¿Cuál es su pronunciamiento? Es muy fácil. Yo he hecho dos pronunciamientos al respecto. Primero, que al quien lo hace, que más o menos sé quién, pues es un síntoma de desesperación. Ok. Porque si no hubiera necesidad de ir a esa guerra sucia, pues no es más que un síntoma de que van perdiendo. Me da tristeza que tengan que acudir a la guerra sucia y no a la propuesta. Y la segunda, a cada pronunciamiento de guerra sucia, yo les contesto con una propuesta. Los potosinos quieren propuestas, no guerra sucia. Y tercero, porque no lo quiero dejar en el aire, yo no fuera candidato, ni estuviera legalmente registrado como candidato, si lo tantito que dicen fuera cierto. Esa es la realidad. Y que mi paso por la Policía Federal me siento orgulloso, hice cosas importantes. Soy el potosino, el mexicano y el potosino con mayores condecoraciones que he recibido a nivel mundial. Fui el presidente de la Comunidad de Policías de América, representé a todos los policías del continente americano. Detuve al Chapo Guzmán y a la tuta. Yo creo que eso no es reprochable. Pero bueno, hay quien le gusta extraer falsamente y con mentiras historias, las ponen ahí, la gente no se las cree. Y bueno, pues nomás hay que estar claros que quien lo está haciendo tiene miedo de perder. Y bueno, van a perder. Proteger y servir, obviamente. Y proteger y servir a la familia. Es su punta de lanza en esta campaña. Es lo que los ciudadanos piden, las dos cosas. Un servicio eficiente del municipio, que hoy está altamente burocratizado, tiene muchos problemas de ese tipo. Una licencia de funcionamiento te tarda ocho meses y todo se traduce a servir. Y lo segundo es proteger, proteger a las familias, proteger a las mujeres. Es algo que el gobierno municipal no ha hecho tampoco. Y hoy es la propuesta de Enrique Galindo. Servir, ser un buen servidor público, honesto, transparente y proteger como sustancias del municipio. Proteger a las familias, proteger a las mujeres, proteger a los niños. Lo hemos hecho por años, por México, por San Luis. Hoy lo vamos a hacer por la capital. Viene el 6 de junio, candidato. Hay que ya solamente en esta coalición dice, bueno, voy a llegar, yo soy panista y veo a alguien que está en mi casilla de la boleta, de estas boletas que se van a entregar. Son cuatro las que se entregarán. Una, obviamente, la de presidente municipal. Pero, ¿cómo entender a ese panista de hueso, de sangre querida? Y también al periodista. Y si estoy de acuerdo con la coalición o estoy de acuerdo con el perfil, pero no con el proyecto. ¿Cómo explicar esto? Bueno, es bien sencillo. Nadie tiene que traicionar sus convicciones. El que es panista va a votar por el PAN. El que es priista vota por el PRI. El que es perredista va a votar por el PRD. Y el de conciencia va a hacer lo mismo. No va a cambiar eso. Esa es la virtud de la coalición. No tiene que decir es que el candidato es priista y tengo que votar por el PRI. No. El del PAN va a votar por el PAN. Su voto me va a contar a mí. Y por eso somos hoy candidatos de coalición. Mira, Octavio, y te lo digo yo que soy priista, Octavio es el panista que más queremos en el PRI. Y yo me considero el priista muy querido en el PAN. Entonces, somos candidatos de coalición. De hecho, hay ciudadanos, hay ciudadanía que piensan que yo soy del PAN, pues porque trabajé con Marcelo, trabajé con Octavio Pedrosa, trabajé con administraciones panistas. Me identifico muy bien con el PAN. Son mis amigos. Los quiero mucho. Ellos me quieren a mí. Hemos hecho una campaña muy del PAN, muy del PRI, y eso es lo que nos ha valido. Entonces, a la gente hay que decirle, no tienes que cambiar tu ideología, ni la vas a sacrificar. Hay que decir, es que por primera vez voy a cambiar de partido. No es necesario. Van a votar por su partido de estos cuatro en coalición, PRI, PAN, PRD y Conciencia. Y el voto nos va a valer a nosotros. Viene prácticamente un debate. ¿Está listo, candidato? Estoy muy listo. Estoy muy contento. Aunque yo te voy a decir una cosa. Yo todos los días debato con la gente. Ayer estuve en la colonia Los Reyes, Las Palomas, que les mando un saludo, Hacienda de Bravo, Aeropuerto. Y entonces ahí, yo siempre en mis eventos, cosa que no hacen otros candidatos, cedo la palabra. Le dedico 40 minutos, una hora, a oír a la gente. Entonces, yo creo que el debate real está en la calle. Yo lo estoy teniendo. Y estoy muy listo para el debate con los otros candidatos. Próximo domingo, candidato. Estamos casi por concluir esta entrevista. ¿Por qué no le hizo caso a su mamá? Señalaba a usted que no se meta a la grilla. Y mira dónde está. Pues mira, no le hice caso, pero luego ella estaba muy contenta de que anduviera en la política. Porque ella le tenía miedo a la preparatoria. Ella me dijo, la preparatoria me da miedo. No te vayas, no te metas. Me decía, los de la preparatoria pueden caer en la drogadicción, en el alcoholismo y en la grilla. Caí en la grilla. Ayer tuvo reunión con universitarios, ¿no? Es correcto. Nos reunimos un poco más de mil universitarios de la época, de la política universitaria, de los grandes grupos universitarios, de todos que también en aquel entonces habíamos adversarios, ¿no? Olivos, bronces, mestizos. Y me hicieron el favor de acompañarme a un evento, más de mil, recordando aquella época, los ochentas, de cómo fue la universidad. Era un verdadero reto ser universitario, salir adelante, que te fuera bien. Y lo recordamos y nos fue maravillosamente bien. Última pregunta, candidato. En un solo par de palabras, ¿por qué votar por Enrique Galindo? Porque soy el hombre más preparado y porque amo a San Luis Potosí. Enrique Galindo Ceballos, candidato en búsqueda de la presidencia municipal de San Luis Potosí, de la capital potosina, por la coalición. Sí por San Luis. Su agenda el día de hoy, candidato, ¿cómo marcha? Hoy marcha fuerte, vamos a estar caminando por Vianaya, por aquella zona del oriente de la ciudad. Por allá vamos a andar. No hay días de descanso ya. No hay días de descanso. Ayer la satélite, ya te dije, el norte de la ciudad. Hoy vamos a andar también por el oriente de la ciudad. Estaremos muy al pendiente de esta, obviamente, de esta campaña y de este proceso electoral 2021. Un momento de ir a un corte. Regresamos con más información.